En plan, otro va saliendo, se me levanta, y yo ya me acuerdo adentro Allí me coge y en el fiesta me pasé, cosa mola para todos y algo de comer Mucha niña mola, pero ninguna sola, luces de colores lo pasaré bien Yo me preguntaba... ¿Pero es algo? ¿No es algo? ¿Pero 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 es algo? ¡No, no es!